Nos encontramos aquí en la avenida Presidente Perón y Godoy Cruz, en Los Polvorines, ante un importante operativo de seguridad vial. Estamos con un vecino. ¿Qué tal, vecino? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué le parece a estos operativos? No, me parece bárbaro. Está bien, que haga un control como tiene que ser. Está todo bien acá. ¿Qué le piden? Me piden cédula, registro, el seguro y BTV. Y también, bueno, lo vemos que está bien equipado, que tiene el casco puesto. Es algo, es para su seguridad. Exactamente, para nuestra seguridad, sí. Como para todos los vecinos, el que lo usa o también aconsejarlo que lo use, el que no lo está usando. ¿Viaja siempre por este lugar? Efectivamente, vivo en este sector. Muy bien. ¿Y ve como vecino que le hace bien esto a la vecindad? Sí, exactamente, le hace bien. Hace bien para todos. Muchísimas gracias. No, no, muchas gracias a usted. Muy bien, seguimos aquí. Estábamos con otro vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Disculpe la molestia. No, por favor. ¿Qué le parece a estos operativos? No, bien, me parecen bárbaros a mí. Le da mayor seguridad a los vecinos. Sí, le da mayor seguridad, sí. ¿Qué le piden? Cédula verde, registro y seguro. ¿Y el auto no se lo requisa? No, no me dijeron nada. Hasta ahora no me dijeron nada. Muy bien. ¿Es la primera vez que tiene oportunidad de esto o ya lo han parado en otros operativos? Bueno, yo soy remisero acá en el barrio, así que sí, me paran siempre por todos lados. Ah, bien. La verdad no me molesta, me parece bárbaro. ¿Qué le encanta mucho por el barrio? Hace falta toda esta seguridad, ¿no? Y a veces un poco sí, en algunos lugares sí. Hay lugares que son peligrosos más que otros, sí. Tendrían que ser no solamente diurnos, sino también nocturnos, ¿no? Y a veces me parece que a la noche hace un poquito más de falta. Mis compañeros de la noche, por ejemplo, pasan muchas inseguridades, los roban. Hay lugares en algunos barrios que no pueden estar, no pueden bajar gente, nada. Bueno, esta es una buena inquietud la que usted dice, para que puedan tomar nota las autoridades, ¿no? Y sí, la verdad que me pareciera que a mí que sí, tendrían que tomar nota. No sé a veces uno dónde se puede quejar o algo por esas cosas, pero estos operativos a veces hacen falta en otros lugares. Y de noche. Y de noche. Muchas gracias, vecino. No, por favor. Muy bien, estamos entonces, como decíamos anteriormente, ante un importante operativo a cargo de la Policía Local de Malvinas Argentinas, aquí en la Avenida Presidente Perón y Godoy Cruz, en la localidad de Los Polvorines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!